¿Tienes que liderar la estrategia digital de una compañía y no sabes cómo? ¿Tienes que ejercer un equipo digital y no tienes claro cómo hacerlo? En este programa os vamos a enseñar cómo convertirte en un líder eficaz para conseguir una transformación digital de tu organización. Es un programa de más de 80 horas académicas, eminentemente práctico, por el cual han pasado más de 190 alumnos. En este programa vas a aprender a desarrollar estrategia digital, redes sociales, comercio electrónico, métricas, buscadores y mobile. En este programa vamos a conseguir que te conviertas en un líder digital.